Miren la indicación aquí Igual, en el mismo trato, entonces dígale a la gente No estoy haciendo babasadas ya Usted en la cara Ven ya, retíralos ¿Tienen un escrito? No, no, no ¿Están? O sea, tienen un orden escrito Para poder pisarlas Ya nadie ya los va a poner Quinten ellos si les quita para poder quitarlos o no Entonces, ¿cómo lo van a quitar? Miren, jóvenes, graben todo el movimiento y todo De verdad, graben todo A una de las personas que están aquí interviniendo Grabenlos a ellos Están libres y son libres Todo esto es libertad Sí, libertad Todo esto es libertad, de verdad Porque muchas veces no conocemos los derechos Y los que quitan con tierra Y permiten Nos cobramos diciembre y enero Por eso Aquí está Sí Aquí está Sí Lábenos todos Lábenos todos Lábenos todos Y fúbalo y vea como que caes San Juan de Dios San Juan de Dios Es un barrio muy bonito, muy importante Quinten aquí Padre, madre ¿Qué le parece? ¿Sí? ¿Pero esto? ¿Se va a ir a estar? ¿Se va a ir a estar todo esto? ¿Se va a ir a estar todo esto? ¿Esto era las mujeres? Sí ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Señoras de la tercera edad patrallando cuando tienen derecho a trabajar con la modería Porque hay papeles en todos Y hay papeles en todos De trata todo De trata todo Creo que eso está bien Y luego la otra cosa es que son personas de la tercera edad ¿Sí? Mi nombre Mi trabajo es bien cansado De todas las noches estar haciendo desvelo Sus manos Acabadas Tamanes y todo Para que sepan con esto no se van La verdad no se van No No Yo diabética enferma Tengo que trabajar ¿Dónde están? Por eso No está bien En la mañana van surtiendo sus manos Para que no le digan a uno nada Es que hace mucho trabajo de todo A ver si es tan solo que hubiera venido el mero mero de mercados El de presidente colonos y el otro A ver saben que Yo soy fulano de tal Se mueven A mi nadie me dijo Tenga señora para que pague el sepelio de su marido Yo me estoy chingando toda la madre Tanto Tanto Que gaste en la osamera en su enfermedad Y estoy pagando su sepelio Le di una digna Una digna Una digna sepultura Él no quiso que lo sepultara Ay me crema No me voy a decir A ver si hay un perro ahí Solo Mercados hubiera dicho ¿Sabes qué? No me pague el mes de Es que Mercados si nos estaba apoyando Sí, él si nos estaba apoyando Nos dijo que no nos podían quitar el Que no nos podían quitar el Trabajar ¿Cómo se llama? Que estaba un programa Programado Que no tuvieramos miedos Que no nos podían que us para apoyarnos Que nadie nos podían quitar Pero, occupation Lulu Odonde están esas promesas Quédan en caca Que no se Que no se ruere ¡Gracias!